La serie continúa y para este número 17 contamos con un podcast edición especial, un set que ha recorrido miles de kilómetros, cruzando el gran charco que separa los continentes de América y Europa, de nacionalidad argentina y con base en Buenos Aires, y uno de los alumnos aventajados de Michel Lauriola, uno de los artistas top que este magazine ha tenido la oportunidad de conocer en su reciente gira por España y Portugal, uno de los habituales en Ander Club de Buenos Aires y pionero de la formación Assault, ciclo de eventos y agencia de booking que promueve la esencia nacional de Argentina, conformado por artistas nacionales de calibre internacional, como lo son Michel Lauriola, Orwell, Miragliota, Jamnon y muchos otros. Tecnoambiental, a la par de experimental e hipnótico mental, con ritmos profundos y melodías complejas, y que el propio artista define como un set ambient no exento de graves y pegada, pero que incluye todos estos temas que no suele utilizar en un set de pista en una noche cualquiera de club. Es tiempo de 17, es tiempo de edición especial, y que su atmósfera y su pegada os derroten. Turno para Rotten. 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 ины. Rotten. Rotten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!